Recuérdame, hoy me tengo que mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame, aunque tengo que emigrar, ya recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame.